A ver, quiero ver a la gente más alegre, ¿dónde está mi grupo y gente más alegre? Las palmas arriba, las palmas arriba. Las palmas arriba. Las palmas arriba, 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 las palmas arriba. ¡Viva Azucar! ¿Qué culpa tengo de amarte así? ¿Qué culpa tengo de amarte así? Fui desgraciado por tu querer Y la de mi alma no sé qué hacer Por tu desgraciado por tu querer Y la de mi alma no sé qué hacer Por tu desgraciado por tu querer ¡Viva Azucar! 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 Con sangre yo viviré Llorando sangre yo viviré Porque yo siempre recordaré Que despreciaste a mi querer Con frutas eres tan solo ser Así le pagas cuanto querer A mi cariño que te ofrecer Así le pagas cuanto querer A mi cariño que te ofrecer Que despreciaste a mi cariño que te ofrecer Para todas las mujeres casadas Para todas las mujeres casadas Entra el compadre Mi culpa tengo de amarte así Mi culpa tengo de amarte Fui despreciado por tu querer Y la de mi alma no sé qué hacer Por tu despreción le conseguí Y la de mi alma no sé qué hacer Por tu despreción le conseguí Esta reza está bien Mi culpa tengo de amarte Compadre Al lado Al lado donde yo vivo Hay una chica deseada Al lado donde yo vivo Hay una chica deseada Pero qué mala suerte saber Que ella es señora casada Pero qué mala suerte saber Que ella es señora casada Vivo pensando Que ella ya tiene dueño Pero la sigo amando Porque siempre la sueño Sofro al saber que nunca podré Quiero saber que sí le amaré Sofro al saber que nunca podré Quiero saber que sí le amaré Ósalo Martita A ver Carmita Con el acordeón básico Con el acordeón básico Al lado donde yo vivo Al lado donde yo vivo Hay una chica deseada Al lado donde yo vivo Hay una chica deseada Pero qué mala suerte Pero qué mala suerte saber Que ella es señora casada Con el acordeón básica Con el acordeón básico Con el acordeón básico Sofro al saber que nunca podré Quiero saber que sí le amaré Sofro al saber que nunca podré Quiero saber que sí le amaré Sofro al saber que nunca podré Quiero saber que sí le amaré Sofro al saber que nunca podré Quiero saber que sí le amaré Quiero saber que sí le amaré